Lo que estamos viendo es que la transformación digital es como una ola y está llegando apenas. Mientras que en otros sectores como el Miria o el transporte ha llegado y está en pleno auge, en el sector de la salud creemos que todavía no nos ha afectado totalmente, pero va a llegar. Entonces estamos hablando, te contaba un ejemplo, en el 2006 el número de días que estábamos hospitalizados era de 11. En el 2016, 10 años después solamente, el número de días es de 6. Hemos pasado de 11 a 6 en el cabo de 10 años. Se dice que en el futuro el tiempo que vas a pasar en el hospital se va a reducir a lo mínimo. Entonces, como te digo, la transformación está pasando, pero todavía no estamos viendo todo lo que puede pasar. En el negocio de Sanitas se basa en la relación, no en la transacción. Por eso cuando hablamos de transformación digital, se cambia una parte de la transaccionalidad para que sea más conveniente para el paciente. Pero el factor humano es importantísimo. Seguimos hablando siempre de una relación entre el médico y el paciente. La relación entre la enfermera y el paciente o del jerocultor y del empleado mayor. Con lo cual la transformación digital en nuestro negocio tiene un tinte muy humanista. Porque al final la relación sigue siendo el 100% de nuestro negocio. Aprender a aprender. Porque el mundo además ya no va de enseñar. El mundo va de aprender. El aprendizaje está en todos sitios. Cualquiera se puede coger un mock gratis. Cualquiera puede escuchar un podcast. Es que el aprendizaje está ahí. Todo se puede aprender. Así que una de las competencias que nosotros pedimos a nuestros empleados es la capacidad de aprender a aprender. Porque además, recuerda, estaba leyendo este fin de semana, la esperanza de vida en España es la mayor después de Japón, ahora mismo. Estamos en 83 años en promedio. Y los pequeños que han nacido a partir del 2000 van a vivir 100 años. ¿Por qué te digo esto? Porque claro, yo ahora mismo estoy en la década de los 40. Tengo todavía por delante por lo menos 40 años que voy a estar activa físicamente e intelectualmente, espero. Claro, me tengo que reinventar. El mundo va de aprender a aprender a hacer nuevas cosas y a reinventarnos constantemente. Con lo cual la capacidad de aprender a aprender. Trabajamos con metodologías ágiles. Eso significa que trabajamos con productos mínimos viables, que la gente tiene que crear un producto, un prototipo en tres meses. Lanzarlo y a través de analíticas entender si el cliente le interesa ese servicio o ese producto y a partir de ahí iterar y mejorar. Eso está siendo un cambio radical. ¿Por qué? Porque estamos siendo mucho más ágiles. Porque entendemos, por cierto, porque estamos trabajando de forma colaborativa. Y porque la gente tiene que reinventarse. Porque antes tú eras un contable y estabas con tu equipo de contables, tu jefe contable, haciendo contabilidad. Y ahora de repente te saco de allí, te meto en un proyecto multidisciplinar en el que te voy a decir, vamos a crear un producto para el segmento de los 15 a los 22 años. Y qué valor le podemos generar al cliente. Eso es salirte de tu zona de confort y ayudarte a aprender nuevas cosas.